Y bueno, algo similar sucedió en un mini mercado de Tucson, de donde echaron a unas señoras latinas, supuestamente por hablar español. Las mujeres dicen que tras celebrar San Valentín, entraron a la gasolinera riéndose, charlando, muy casuales ellas, y una empleada, irónicamente, que también es hispana, fue ella la que las regañó y dijo enojada que no hablaran castellano, supuestamente porque su colega no entendía ese idioma. Escuchemos. ¿Y por qué? Tenemos que hablar en inglés. Ella dice, cállense, no hablen español porque él no entiende lo que están hablando. Entonces es cuando ya empezamos a grabar nosotros, ella nos prohíbe, váyanse de aquí, nos empieza a correr, entonces nos prohíbe la entrada al baño. Sí, ahí lo ven, las mujeres dicen que la empleada abrió la puerta del baño y la aguantó para que no pudieran usarlo, para que no tuviesen privacidad. Y después llamó a un policía usando un término despectivo para referirse a ellas. La empresa Cher a la que pertenece el minimercado está investigando, pero sin duda un lamentable incidente. Si sucedió tal y como lo cuentan, más lamentable aún que sea una hispana quien haya cometido esa discriminación. La joven vio a su maestro de geografía.